Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque fabrican o realizan mejor dicho un centro recreativo de realidad virtual Se llama VRZone Bandai Namco pues sigue buscando formas de llamar la atención Sobre todo el usuario desde todos los enfoques posibles Con el sobrenombre de Proyecto I Can o Proyecto Yo Puedo VRZone supone un estudio del usuario a través de un feedback muy bien calculado Es decir, el usuario pasará horas disfrutando de una tecnología tan actual como la realidad virtual Mientras la empresa obtiene datos de las predilecciones, errores, aciertos de los jugadores Con todo esto Bandai Namco buscará encontrar un enfoque más específico en el usuario Sobre todo en el usuario de a pie para sus próximos proyectos de realidad virtual La verdad es que lo que se buscará es conocer a qué se puede jugar en ese centro Y los títulos que estarán disponibles son los siguientes Están en la fuente de la descripción Fear of Hate Show Que es el show del miedo a las alturas Consistirá en rescatar a un gatito a 200 metros de altura Y la verdad es que las personas que sufran de vértigo lo van a pasar realmente mal Luego se llamará Skin Rodeo Una experiencia de bajada extrema en esquí por una ladera muy pronunciada RD Real Drive Conducción de un coche de carreras Escape Ward Para los adictos a la adrenalina y el terror Train Mastair Conducirás un tren por la línea Yamamote Argyle Shift Ponerse a los mandos de un robot gigante El centro abrirá el 15 de abril y estará disponible hasta octubre Así que bueno, el vídeo lo tenéis en la fuente de la descripción Como no, gracias a todos por estar ahí Like y favoritos y nos vemos en la siguiente ¡Chao!